¡Suscríbete al canal! 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 Decapita presente, vamos los amigos, los amigos perferos, vamos la gente a bailar, a bailar, la gente de Boja, a donde están los hinchas de Boja, con las manos arriba y los hinchas de River, y como dice, se baila así, se baja así, se baja así. Para la familia Cachami, ingeniero Mauro, la otra semana, la quebrada del toro, la familia Barbosa, Santa Rosa de Tastincheo, la familia Barbosa, la familia Serpa Y seguimos sonando, las palmas arriba, las palmas arriba, y seguimos con todo el ritmo, carpero, para toda la gente presente, esta tarde, tarde, noche, para todos ustedes, y seguimos sonando, esto dice, escucha, escucha, escucha Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo, saltando Se, 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 se Eso, amo a la gente, Rosario en el mar Estoy seis, cuantas veces he sufrido en las calles, he dormido Hola, mírame, no soy nada, un pobre hombre que te ama Estoy seis, hombres y mujeres, la mano arriba, hombres y mujeres, la mano arriba Y que sigan las horas, que sigan las fiestas, chey, hombres y mujeres, la mano arriba Hombres y mujeres, la mano arriba, eso, vamos las chicas solteras Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo, eso, te quiero Te amo, yo soy pobre, yo te amo Sensación, sí, sí, eso Y ahora, sí, 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 sí ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eso! La gente de ese río presente, los amigos de la blanca, estoy seis Yo jugo porque en el humo yo creo verde Y para verte, yo fumaré hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Ni amarte, solo me queda recordarte Y las grimas arriba, sí, sí, las grimas arriba, sí, sí ¡Viva, viva, viva! ¡Sensación! ¡Eso! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Amo la gente, 10LH! ¡Y se armó la pista! ¡Carpa del bueno! El humo del cigarro me hace recordar El humo del cigarro me hace recordar a este mi amor El humo del cigarro me hace recordar a este mi amor Mi amor, mi amor ¡Sensación! Carpe Laché, ¡eso! Para la amiga eléctrica que está en la puerta principal ¡A bailar o bailarse! ¡eso! ¡Vámonos, tu vida de eléctrica! ¡Y que siga la joya, que siga la diversión! ¡Esto dice! Duendes, me llaman el duendes porque aparezco en todas partes Duendes, me llaman el duendes porque aparezco en todas partes Y no me gusta la cerveza, me gusta tomar Ir a los boliches y ir a bailar Me gustan las mujeres, me gusta tomar Ir a los boliches y ir a bailar ¡Eso! Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho y en las cantinas quiero tomar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho y en las cantinas quiero tomar ¡Somos sensación! ¡Cardero, Che! ¡Vamos la gente presente! ¡Recibiendo la primavera! Para todos ustedes, los amigos de Salta, Capitán Campo, Quijano, los amigos de Cerrillo ¡Vamos los chacos, Che! ¡Los hinchas de Boca presente! ¿Y dónde están los hinchas del River como yo? A ver, a manitas arriba de todos A manitas arriba de todos ¿Dónde está la gente que no le pide permiso a nadie? ¡Claro que sí! Y así seguimos ¡Somos! ¡Para vos! ¡Sensación Carpera dice! ¡Eso! ¡El rosario eterno para todos ustedes! ¡Suena sensación carpera! ¡Esto dice! ¡Sí! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Vámonos, carperitos! ¡Pasito, pasito! ¡Y la chica presente! ¡Vámonos, baila! ¡Sí! 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 ¡Vámonos, fiesteros, las fiesteras! ¡A bailar, a bailar! ¡El pasito carpero! ¡Que nos canta la herpa del mono! ¡Esto dice! ¡Que se te salve, se salve a él! ¡A él! ¡Que se te salve, se salve a mí! ¡A mí! ¡Que se te salve cuando estás con él! ¡Con él! ¡Que se te salve cuando estás conmigo! ¡Esto dice! ¡Quiero saber si te vas tan feliz como yo a ti! ¡Se sabe dónde está tu debilidad! ¡Esto dice! ¡Yo descubrí al poderte amar! Quiero saber si el día sea tan feliz como yo a ti Si el sabe donde esta tu debilidad La que yo descubrí ¿Qué dice? Dice como Al poder de amar Escuchala Para nuestra amiga la eléctrica Eso, el pasito carpero Pasito carpero Se, 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 se Eso, ya tenemos bailarina para el grupo Eléctrica, la bailarina de sensación Y lo tratamos todos juntos ¡Eso y se! En el boliche la vi La carta volvió Y, 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 y Ella me miró Y en el boliche desapareció ¡Salta el hospital! Sé que la voy a encontrar ¡Bonita es esta! Sé que la volveré a ver Esa vez no podrá En el boliche desaparecer Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Y le diré ¡Qué cosa! Que eres otra mujer que siempre hace Y seguimos, seguimos ¡Vamos la chica, che! ¡Los chacos fileteros! ¡A bailar, a bailar! ¡No te sigas para mi casa! ¡Sí, sí, 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 sí! Y lo contamos todos juntos Si supieras Cuando te he amado Cuando te he esperado Cuando te soñé Cuantas noches De emoción perdida Te soñé vecina De ahí se me murió ¡Hola! Si supieras Cuando te he amado Cuando te he esperado Cuando te soñé Un día a día he sufrido, todos mis recazos, cuando en otros brazos te hizo reír, yo quiero ser tu amor, quiero ser más que mío, que por ningún motivo no me dejes de amar. Un día a día he sufrido, yo quiero ser tu amor, quiero ser más que mío, que por ningún motivo no me dejes de amar. ¡Que empiece la jola, que empiece el gochón! ¡Se, se, 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 se! ¡A bailar, a bailar! ¡En el ritmo cartero! ¡Eso! ¡Y que llegue la jola que siga la fiesta! ¡Eso va la gente fieltera, che! ¡Eso dice! ¡Se, se, 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 se! ¡Se va! Para el amigo Mashupu, cabeza de todo, ¡jajajajajajaja! ¡Vamos los chancos! ¡Los amigos de San Dios, órale! ¡Y todo dice! Ya la noche ha terminado, ya no estás más junto a mí, son los muertos de la gente, que no estás más a mi lado. Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor, yo te amo a ti, sin ti, mi amor, no sé, dime que si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor. Yo me amo a ti, sin ti, mi amor, no sé, dime que si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor. Yo recuerdo con todos ustedes, y seguimos, seguimos, esto dice, ¡Jumpia! ¡Sensación! Una noche aquella, yo te conocí, y así conversando, mi amor te ofrecí. ¡Marca! Tu amor es apuro, como el agua clara, de un manantial. ¡Y como dice, marca! Tu amor es apuro, como el agua clara, de un manantial. ¡Oye, mauchita! ¡Eso! ¡No baila por aquí, no baila por allá! ¡No baila por aquí, no baila por allá! ¡No baila por aquí, no baila por allá! ¡Eso! ¡A la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Eso! ¡A sacudir, a sacudir! ¡Eso! ¡Para abajo! ¡Vámonas chicas, che! ¡El pasito threadedo! ¡Y que si ganas joven, que siga la fiesta! ¡Diversión, diversión! ¡La gente fiestera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arreba, arreba, arreba! ¡Para los amigos de la puna! ¡Los amigos de una capa, arreba, arreba! Eso, la gente de San Andrés, los jóvenes, Susque, el Moreno, vamos la gente, los amigos, eso, la familia Lichín, para nuestra amiga Nair, eso, los changos primeros, eso dice, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, eso. Eso, a bailar, a bailar, che, y seguimos, seguimos, y que siga la joda, a la gente nos pueden buscar en nuestro Facebook, sensación carpera para todos ustedes, para todo tipo de contratación, seguimos sonando, a donde está la gente, fiestera con las manos arriba, los hinchas de boca con las manos arriba, che, eso. Eso, eso, ¿dónde están los cheneceros? ¿dónde están los que se van a tomar pulgón? Las panitas arriba, 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 el hinchas de arriba y al presente, eso dice, hoy voy a salir con mis amigos, para olvidarme. De gente, de gente, de esa, misionera, que ha jugado con mi vida sin manera, que siga la joda, traigan a más cervezas compañeros, porque tomando, ahogo, las penas, por eso quiero tomar, No tomar, más, 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 una cerveza más, para olvidarme de ella, más, 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 una cerveza más, para olvidarme su tensión. Vamos las chicas presentes, los amigos del bufé, los amigos de la puerta, che, que siga la fiesta. A ver, seguimos subiendo el ritmo, vamos, vamos, yo quiero ver las manitos arriba de todos, vamos saludando a toda la gente presente, a ver, palmitas bien arriba, más arriba, 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 vamos, y sube, 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 sube. Y seguimos, seguimos sonando, subimos el ritmo para todos ustedes, para nuestra amiga enética que está allá en el fondo, para vos amiga, y que empiece la joda, que empiece la diversión, ¡esto hice! ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Que siga sonando la joda, che! Sí, 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 sí ¡Sensación! Para el amigo Tula de Blanca Pato ¡Vamos la gente de Blanca Pato! ¡Estoy sé! Camarones que sean, camarones que sean Se nos lleva la corriente ¡Hola! Así está mi corazón, así está mi corazón Tu amor ya nos lleva siempre Los hinchan a la boca, che! Camarones que sean, camarones que sean Camarones que sean, camarones que sean Que se duermen, se nos lleva la corriente ¡Vamos los gauchos! Así está mi corazón, así está mi corazón Tu amor ya nos lleva siempre ¡Y lo cantamos todos juntos! ¡Esto dice! Camarones que se duermen, se nos lleva, La corriente, camarón que se duermen, se nos lleva, Esa muchacha que pasa por mi casa Me tiene enamorado Esa bebe cucu Va caminando su cuerpo Y a todo va matando Con su bebe cucu Bebe cucu mamá Bebe cucu Cuando camine esa Bebe cucu Bebe cucu mamá Bebe cucu Esa muchacha está Bebe cucu Eso Bebe cucu mamá Bebe cucu Cuando camine esa Bebe cucu Bebe cucu mamá Bebe cucu Esa muchacha está Bebe cucu Venga los bauchos Ayer el cordadito Eso La mano bien arriba La mano bien arriba Palpita, 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 cintura, cintura, cintura Llevala, 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 traela, llevala, traela Estela, sacala, estela, sacala Allá, 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 eso Y seguimos con el ritmo loco de sensación ardera Muchísimas gracias gente, muchísimas gracias Para las chicas que están ir besando Eso, chicas, esto dice Sakura, 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 Sakura Como anoche, como anoche Eso, vamos Tatuji, eso Baila, baila, baila Sí, 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 sí Para los amigos de la cámara El amigo Bordones, eh Eso, los amigos de sonido Eso, vamos sonido, salate Sí, 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 sí El pasito perpuedo, che Vamos las chicas Los bauchos presentes Eso ¿A dónde están las chicas solteritas? Sí A bailar, a bailar Para los amigos de Santa Rita Que ganaron el clásico Sí, 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 sí Y que siga la fiesta para la pareja de River, eso, vamos a la pareja de River, sensación, y seguimos, seguimos, y nos va, a ver como seguimos esta tarde, y mueve, mueve, mueve las manito para acá, y mueve, mueve, mueve las manito para acá, si, si, mueve, mueve, mueve las manito para acá, Allá lo están moviendo, seguimos, seguimos, para todos ustedes, y nos vamos despidiendo de a poquito, llega la parte final del grupo, y seguimos hablando, el que no vaya su flor del carnero, y el, se, 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 se va, a bailar, a bailar, vamos la gente que está ingresando, y que se arme la joda, se, 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 se sasiona, pera, che Rica como bombay, y no me da bolillas, porque soy juguetón Tengo una secretaria, rica como bombay, que no me da bolillas, porque soy juguetón Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita esa, quisiera yo tener Qué linda secretaria, en la que tiene usted Una igualita ella, quisiera yo tener Eso, a bailar, a bailar Para la gente de Betón, la familia San Gregorio Eso, vamos con los amigos seguidores, eh Eso, llevála, la vela, llevála, la vela Llevála, la vela, metela, sacala, metela, sacala Allá, allá Eso, que siga la jola Vamos, Dani Y eso, baila, baila, baila Vamos, carterito Y me das, saluda, y baila, saluda, y mueva, y te va Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Si me agarran, me agarran de los pelos Si me agarran, me agarran de los pelos Eso, vamos los solteritos Y seguimos sonando El brillo de sus ojos cuando la veo de cerca Cecilia, ay, qué bonita eres Ay, mi amor La vida no tiene cosas hermosas cuando las descubres La esperanza no me va a amanecer Donde el día quiero volverte a ver Gracias, gracias